La primera aparición pública de la ex-presidenta Cristina Fernández luego de ser llamada nuevamente indagatoria. Y aquí en Buenos Aires, esta tarde precisamente encabezó una charla con delegados sindicales de ATE. Pasó la tarde en el edificio de la Asociación de Trabajadores del Estado aquí en el barrio de Constitución. Y habló ante más de 300 delegados de los gremios que durante los últimos meses protestan contra las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri. La ex-mandataria habló de la brecha y criticó el foro de inversiones y negocios que se llevó a cabo aquí en Buenos Aires. Y fundamentalmente tener todos la humildad de dar todos los pasos al costado que haya que dar para lograr la unidad de nuevas mayorías que puedan nuevamente instalar en la Argentina un proyecto transformador, equitativo, redistribuidor del ingreso. Gracias. 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 Gracias.